Y en Barranquilla, un aficionado grabó los desórdenes que se presentaron durante el inicio de los carnavales en esta ciudad. Las autoridades hicieron un llamado a turistas y visitantes para evitar alteraciones del orden público. En este video aficionado se observa cuando más de siete motorizados de la policía metropolitana persiguen a un sujeto que, según las autoridades, minutos antes había protagonizado una riña en una calle al norte de Barranquilla. Cuando es alcanzado por los uniformados, el hombre intenta defenderse y se da a la huida, siendo alcanzado más adelante. El hecho ocurrió hacia la una de la madrugada, luego del desfile del Garabato del Country. Frente a este tipo de situaciones, las autoridades departamentales le recordaron a los asistentes a estos eventos las recomendaciones que deben tener en cuenta a la hora de disfrutar los carnavales. No conducir en estado de licoramiento, no adquirir bebidas embriagantes en botella de vidrio, especialmente de plástico. También seguir la sugerencia de las autoridades, un especial respeto por el otro, evitar riñas en las vías públicas y también en eventos privados. Asimismo, pidieron evitar llevar sumas altas de dinero a los desfiles y asegurarse de dejar bien cerradas las viviendas. Sí, igualmente se les recomienda no llevar menores de edad y mucho menos de brazo a eventos masivos y estar muy pendiente de las pertenencias siempre que se asistan a estos eventos. Más de mil hombres de la Policía Metropolitana custodian los diferentes eventos y desfiles de precarnavales en Barranquilla.